Amigas, amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube que ya está finalizando el mes de enero, la puesta de enero y todo el día triste ese que se inventan por ahí, todo eso ya se acaba. Ahora mismo la luna está menguando, entonces si estamos un poquito bajos de energía, yo os aconsejo el color naranja que os da fuerza, vitalidad y además activa las relaciones sentimentales, que eso está bastante bien. Y febrero va a iniciarse con el cuarto menguante de la luna que va a tener lugar el día 2 en el signo de escorpio y esta energía lunar es muy propicia para revisar decisiones pasadas y para hacer los cambios que nuestra vida necesita. Ahora, ahora es el momento de dejar atrás inconvenientes, obstáculos y remontar el vuelo. Venga, venga, vamos a por todas. A mí me encanta dónde está Venus porque Venus, la vida del amor, está en Capricornio y nos invita a vivir el amor con tranquilidad, con pausa. Yo creo que la lealtad y el que no nos engañen va a ser algo que vamos a valorar muchísimo, no vamos a poder soportar los engaños. El guerrero Marte también está en el signo de Capricornio y Mercurio también que ya no está retrogrado, así que no le echéis la culpa de las cosas que pasan al pobre Mercurio que lleváis una temporada horrible. Tauro, Virgo y Capricornio están con una mente muy brillante y es un momento genial para exámenes y entrevistas de trabajo. Tenéis exámenes porque anda que no pongo yo velas, anda que no pongo velas para que aprobéis. Bueno, vamos con el horóscopo. La verdad, Tauro, es que tú das unos saltos increíbles y ahora mismo, en esta semana, puede que sientas como si te faltasen las fuerzas, ¿verdad, Tauro? Pero mira, la energía astral que estás recibiendo es muy potente y te va a ayudar a desbloquear esas situaciones a las que no ves salida, ya lo verás. Y algo que te preocupa va a cambiar a mejor, así que tú no permitas que nada ni nadie te aleje de lo que de verdad te importa. Eso a por ello y tú tienes esa fuerza. Leo, sientes que estás al límite, lo sientes, para, para y aparta de tu vida todo lo que te está alterando para poder alcanzar la paz mental, que es que la necesitas, la serenidad. Y aprovecha la energía del cuarto menguante de la luna para liberarte de pensamientos y costumbres que no suman, que no suman, Leo, tú solamente a lo positivo. Scorpio, a ver, ¿hay algo que ya creías superado y te esté afectando? Pero el cuarto menguante de la luna en tu signo, el día 2, viene en tu ayuda y entonces no te vas a poder quedar anclado a situaciones que no te convienen. Así que ponte en marcha y atrévete a dar el paso si tu intuición, que es maravillosa, te dice que debes hacerlo. Signos que deben estar alerta... Géminis, venga Géminis, venga. No permitas que pensamientos negativos nublen tu vida. Géminis, necesitas ahora una tregua. ¿Qué te parece si esta semana te la dedicas a ti y dejas que afloren las emociones para disfrutar de la vida con un poquito más de intensidad que has estado haciendo? Oye, que te va a venir de maravilla y hay alguien que piensa mucho en ti, Géminis. Mi queridísimo Pistis, desde este mágico puesto te vas a sentir segura, seguro de las decisiones que tomes porque te vas a dejar llevar de tu intuición y vas a acertar siempre. Las relaciones personales te van a dar muchísimas alegrías y hasta pueden cambiar el rumbo de algo que te interesa. Estate muy, muy alerta. Muy alerta. Libra, la vida te va a presentar nuevas opciones. ¿Para qué? Pues para ser feliz. Lo que tienes que hacer es vivir el presente, cerrar las puertas al pasado y sobre todo a las personas que no te aportan nada positivo y te cuesta mucho trabajo hacerlo. Mira, finalizas enero con la luna en tu signo, días mágicos 30 y 31, que te van a traer una alegría inesperada. Así que atenta, atento. Sagitario, venga, da ese salto, no temas Sagitario y deja que la vida te sorprenda porque te mereces lo mejor. Y el resultado, el resultado va a ser increíblemente bueno, ya lo verás. Y vas a poner muchísima energía, muchísimo optimismo, sobre todo en el amor y en las relaciones que estableces. Y eso te va a permitir superar momentos un poco delicados que has sufrido en el pasado. ¿Verdad? Pues venga, borrón y cuenta nueva. Y a quien le sonríe la suerte, Aries, déjate llevar por tu espíritu aventurero y guerrero para tomar decisiones que traerán a tu vida aire renovador, que es lo que necesitas. Y horizontes nuevos con muchísimos éxitos. Prepárate para vivir experiencias nuevas y sobre todo para encontrar amigos, conocer gente con la que vas a conectar de inmediato, porque conectas muy bien con las personas que están a tu nivel. Virgo, la luna menguante en tu signo los días 27, 28 y 29 te hace mágico y puede traerte sorpresas que iluminen tu vida. Vienen novedades, vienen oportunidades de cambio y sobre todo una ocasión que estabas aguardando acabará por llegar y te va a beneficiar muchísimo. Atenta, atento para que no se te escape. Píjala. Ay Capricornio, con Mercurio, que está directo, que ya no está retrógrado. Venus, el planeta del amor y Marte en tu signo, es que estás ingenioso, carismático, arrollador y si te lo propones, lo que quieras, lo vas a conseguir. La buena fortuna va a dar a tu vida una pincelada de color Capricornio y son días propicios para reconciliarte con alguien que tú sabes que nunca, nunca ha dejado de quererte. Ay Dios mío, y esta semana el signo más agobiado es cáncer, porque claro, la luna menguante te ayuda a cerrar viejas heridas emocionales que te pueden estar generando dudas y remordimiento. Por eso estás ahí abajo, porque estás sin energía. Pero mira, cáncer es el fin de una etapa y el inicio de otra, en la que tu vida cambia a mejor. Así que te conviene administrar bien tu dinero también para evitar sobresaltos, que es lo único que te puede dar sobresaltos, el dinero y el amor. Pero el mejor signo de la semana es el signo de Acuario. Muchísimas felicidades si cumples años. La luminosa energía del sol en tu signo da alas a tus ilusiones y lo que inicies ahora va a llevar el sello del éxito Acuario y de la buena estrella. Ahora es el momento de pasar a la acción, porque las mejores oportunidades te están esperando. Así que venga, a pillarlas al vuelo y comparte tu suerte, que lo vas a compartir con tus signos de aire. Porque la gente se cree que Acuario es agua, no sé por qué, por eso, por lo de Acuario. Bueno, por los signos de aire, Géminis y Libra. Feliz semana.